Comenzando con las noticias de la tercera temporada parte 2, en el fin de semana estuvo circulando esta imagen que hablaba acerca del soundtrack de esta tercera temporada en general, de la parte 1 y de la parte 2 dividida en dos discos, primero que nada hay que aclarar que esta imagen es falsa, de hecho a varias páginas como a mi y además nos la colaron como si fuese cierta, pero más que nada por los nombres de las canciones que aparentemente eran super relacionados con lo que veríamos de Shingeki no Kyojin como Room, Sea Experiment y demás, esta imagen es falsa pero aparentemente la fecha de salida del soundtrack de la tercera temporada va a ser el 26 de junio del 2019, por lo cual estaría correcta la fecha pero esta imagen y los nombres que vemos acá pues no serían los reales del soundtrack, pero pues bueno, aparentemente la fecha es cierta y para quienes quieran adquirir este disco de la temporada va a estar saliendo en Amazon, también uno de los asistentes del director de animación de esta tercera temporada parte 2, por medio de su twitter, colgó estas imágenes con storyboards de dibujos chistosos que él había hecho, lo importante es que estos dibujos no van a aparecer aparentemente en el anime, pero nos dice que el equipo de animación hace algún tiempo ya estuvo trabajando en el capítulo que va a adaptar el manga 80, que es cuando se hace el discurso de la legión de reconocimiento y se enfrentan al titán bestia, siendo uno de los episodios más esperados por todos y que aparentemente ya está listo, es por eso que lo importante de esos dibujos es hacer referencia al episodio este que te menciono de Levi contra el titán bestia, así que ya está cerca chicos. Rebo, el cantante principal de Link at Horizon, compone una nueva pista o canción relacionada con Shingeki no Kyojin, Link at Horizon reveló una vista previa de 43 segundos de una canción titulada compuesta en 13 segundos, o sea, y es cantada por Yui Ishikawa, que es la voz de Mikasa Ackerman, se señala que escribieron esta canción 13 segundos después de leer un capítulo del manga de Shingeki no Kyojin, que no mencionan cuál es, bueno, lo que se ha mencionado también es que fue por el día de los inocentes April Falls en Twitter, ya que pues bueno, se tiene como que esa traición, por lo cual muchos han especulado que podría ser una de las canciones agregadas al álbum de Attack on Turd, o Attack on Turd, algo similar a este nuevo disco, pero no va a estar incluida pues en el opening real. Sin embargo, si quieren escuchar la canción, este, me voy a dejar un link para que ustedes vayan y la chequen ahí, los 43 segundos con la voz de Mikasa, quienes tengan el oído ya trabajado van a saber identificar que es la voz de la Seiyu Yui Ishikawa. Y parte de las letras que dice, El anhelo con el que soñamos durante la infancia, hasta cuándo puedo tenerlo y seguir viviendo con él. Las sombras que se alejan de mí, sin importar cuánto las siga, esa es la única verdad que me pertenece. Cada mirada es atrás, me paro sobre los cadáveres. Cada que recuerdo las estaciones que vivimos juntos ese día, y mis ojos están atravesados por el brillo de los tuyos. Sin embargo, esa luz nunca volverá de nuevo. Un cuello tiembla. También, este, en hace algunos días, Funimation, los cuales son los encargados de distribuir Shingeki no Kyoin en inglés, han anunciado los territorios donde los cuales van a tener la licencia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y demás. Este, Selecta Vision, la cual es también subsidiaria de Funimation en España, no ha anunciado del todo, este, si van a tener la licencia, pero creo que sí. También, Crunchyroll, que recibe la licencia de Funimation, tampoco se ha pronunciado al respecto, pero esperamos que en los próximos días confirmen que van a tener en sus servidores la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyoin. Esto porque, digamos que, a finales de año, hubo ciertas dudas acerca del contrato que tenían en las diferentes regiones, por lo cual esperamos que se resuelva pronto. Ahora bien, con respecto a el manga 116 de Shingeki no Kyoin, que muchos lo están esperando ya con ansia, están contando los minutos y los segundos, pues bien, la fecha de salida de este manga es el 9, por lo cual lo podríamos tener este mismo viernes o el próximo lunes, por lo cual estén al pendiente, síganme en mi Twitter, KH0800, porque ahí únicamente puedo colgar las imágenes, y acá en YouTube únicamente voy a estar comentando después de un rato que hayan salido para ponerlos al tanto, pero ahí en mi Twitter va a estar todo el desmadre, por decirlo de alguna manera, cuando salgan las páginas, así que bueno, los veo por ahí, porque allá vamos a tener apenas salga el manga. Hola, soy el Capitán América, y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno, la paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria, y otras veces no da ningún fruto, te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Oye, ¿faltan más?